Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Con éxito finalizó el Festival Internacional de la Cultura en su versión número 46. El Departamento de Casanare se consolida como líder nacional en aprobación de proyectos. Habitantes del barrio El Dorado en Tunja piden más atención de la Administración Municipal y Departamental. Fueron entregadas 45 nuevas viviendas en el núcleo urbano número 2 de Yopal. El Instituto de Tránsito de Boyacá, Itboy, estrena gerente. El gobernador de Casanare ratifica su compromiso con la educación superior pública. Se dio inicio a la conmemoración del Bicentenario. Con la presencia de La Carranguerita, fue inaugurada la versión número 46 del FIC 2018 del Agua y el Ambiente. Y así será el proyecto de interés social multifamiliar Las Maricelas en Yopal. El precandidato a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez, realizó la inscripción de firmas. El municipio de Resetó recibe la construcción del pavimento en la maya vial urbana. El gobernador de Boyacá radicó proyecto ante la Asamblea del Departamento que modifica Estampilla Pro Cultura. Y avanza el megaproyecto para conectar a los departamentos de Casanare, Meta y Boyacá. La feria Llanerito Rebajón busca apoyar el comercio y los empresarios del departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Lo mejor de la música, arte, danza, teatro, cine, artes, plásticas, patrimonio, literatura, entre otras expresiones artísticas, se apreciaron en la versión número 46 del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá del Agua y del Ambiente. Este año las calles de Tunja se engalanaron y dieron apertura al acto inaugural con diversas presentaciones artísticas que rindieron homenaje al agua, el viento, la tierra y la vida con sus coloridas y representativas carrozas y comparsas. En esta versión lo mejor de la música se tomó los conciertos estelares con las presentaciones de Fito Páez, Chucky Town, Sin Bandera, Pedro Guerra, El Rey Vallenato y los mejores de la música gospel, música llanera, entre otros. Tengo una rasquillita, me está quemando por dentro, con mucha calentura, con mucha calentura. Todas las mañanas que rindí, todas las calles donde me escondí, el encantamiento del amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Tengo una rasquillita, me está quemando por dentro, con mucha calentura. Año a año se realiza el festival, el cual muta para abrir espacios diversos y encuentros de intercambios culturales En diferentes escenarios de la ciudad de Tunja y el departamento Cada componente nos arroja una vasta carga actual Lo que se agrupa en el corazón de Colombia y aflora los mejores sentimientos artísticos Para cada lugar del departamento, cada región del país y cualquier rincón del mundo El Festival Internacional de la Cultura de Boyacá seguirá creciendo y construyendo canales académicos Para formar a los artistas locales Por eso cada año se abren las puertas, se sube el telón, se encienden las voces y las luces cobran vida Convirtiendo al corazón de Colombia en el departamento cultural de todos TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social En la gran jornada de Ocatón Nacional fueron aprobados 12 proyectos por un valor de 83 mil millones de pesos De esta manera el departamento de Casanare se convierte en el líder nacional en aprobación de proyectos En el departamento se apoyará el desarrollo del programa de seguridad alimentaria y capacitación a familias y población con discapacidad En Paz de Ariporo, ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico para la zona de expansión urbana Sur occidental y sur oriental En Agua Azul, ampliación de redes de alumbrado público y construcción de andenes Sector El Mirador, Vereda, Cuarto Unete En Villanueva, construcción del Centro de Comercialización Agroempresarial En Támara, construcción del Centro de Salud En Yopal, construcción de pavimento rígido para vías urbanas Barrio María Luz, Alcalá, Poblado, Villa Natalia, Villa Marina, Nuevo Hábitat 2 y San Mateo En Agua Azul, mejoramiento a nivel pavimento de la vía El Guineo-El Guaymaro En San Luis de Palenque, ampliación de 94 subsidios de vivienda de interés social prioritario urbano En Yopal, construcción de redes eléctricas, urbanización Heliconias, Bosques de San Martín y Cañahuate 2 En Agua Azul, adecuación del Parque del Barrio El Cristal En Yopal, construcción de cancha multifuncional, Vereda, Palo Bajito, Corregimiento Mata de Limón Y en Agua Azul Maní, construcción de red de doble circuito TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social La comunidad del barrio El Dorado, en la ciudad de Tunja, reclama con desespero e insistencia Que la administración, tanto departamental como municipal Le presten mayor atención a los diferentes problemas que afronta él mismo Y que atormenta la tranquilidad de la comunidad Pues en realidad tengo algunos inconvenientes con esta habitación Que prácticamente está un poco abandonada por parte de las administraciones Tanto departamental como municipal Yo desde el momento que fui presidente empecé a gestionar Para ver qué medidas podemos tomar con la casa Puesto que se presenta un grave desorden Basura, bueno de todo tiene, criadero y animales Yo creo que con el perdón de ustedes, hasta serpientes deben haber debajo de esas cosas TV Noticias Boyacay, Casanare visitó y registró algunos espacios del barrio El Dorado Donde se puede evidenciar el abandono y apropiación de los diferentes escenarios Por parte de los consumidores de sustancias psicoactivas Atentando contra un ambiente sano en sociedad Además de esto, porque tenemos mucha gente consumidora de estupefacientes Que vienen a consumir la droga aquí a la puerta de la iglesia Al polideportivo, el polideportivo también está un poco descuidado Y este polideportivo también lo hizo la gobernación de Boyacá En su época de mandatos buenos El equipo periodístico con el ánimo de aplicar el principio de la imparcialidad Intentó hablar con la administración departamental Pero lamentablemente esta no se pronunció ante nuestras cámaras TV Noticias Boyacay, Casanare Un noticiero con sentido social Son 45 nuevas historias de buenas obras Miles de sonrisas de hoy en adelante Para mi vivienda propia significa Colocar la mirada hacia el futuro de una forma más organizada A nivel familiar Nuestro núcleo familiar es demasiadamente importante Este proyecto porque empezando Mejoran mucho la parte económica de nuestro núcleo familiar Gracias a la administración, a la gestión Y a pesar de tantas dificultades Pero la idea es que la van a seguir entregando todos estos Todas estas obras, todas estas viviendas A la familia que verdaderamente nos despida Alirio Barrera tiene la oportunidad de darle a esas familias un techo para sus hijos Que de verdad lo necesitaban TV Noticias Boyacay, Casanare Un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos 5 premios especiales de 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos Además gana con nuestro raspa millonario Un carro último modelo Smartphones y miles de fracciones El mejor plan de premios al mejor precio Todos los sábados a las 10 de la mañana No se pierda un completo resumen de las noticias Que fueron tendencia Terminen la semana bien informado Con la actualidad del gobierno Carlos Amaya Síganos en arroba GOV Boyacá en Twitter Y vea nuestra transmisión en vivo A través de la página oficial en Facebook De la Gobernación de Boyacá Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana El noticiero de la Gobernación de Boyacá Matricule sus vehículos o traslade sus cuentas A cualquiera de nuestros puntos de atención Y obtenga descuentos del 50% En el pago de sus impuestos el próximo año Y el 20% en el 2019 Y por pronto pago Obtenga un 15% de descuento adicional Mayor información en www.isboy.gov.co En el Boyacá es crear cultura vial Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social El Instituto de Tránsito y Transporte de Boyacá Y TBOI tiene nuevo gerente Se trata de William Daniel Silva Quien habló para los micrófonos de TV Noticias Boyacá y Casanare Y nos habló de su hoja de vida Así como las expectativas que le genera este nuevo cargo Contarle sobre mí que yo soy un oficial retirado de la Fuerza Aérea Con profesión de administrador aeronáutico Dentro de los estudios tengo una especialización en alta gerencia Tengo un MBA de Linalde que es la Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana En el año 2009 me retiré de la Fuerza Aérea Y pues entré al sector transportador He sido en diferentes ocasiones miembro del consejo directivo De una empresa importante de transporte pasajero en el departamento de Boyacá Y pues también tenemos influencia en Casanare Hasta enero de este año me desempeñé como Como subgerente administrativo financiero de Flota Sugamuxi Que allá en el Casanare pues la conocen muy bien Fui concejal del municipio de Itama Hasta junio del presente año Pues eso es lo que he ido haciendo tanto en el sector público como en el sector privado Estamos haciendo justamente un análisis pues en el tema financiero El tema operativo Que puedo decirles que encuentra uno un recurso humano capacitado Un recurso humano motivado y sobre todo con las ganas de trabajar Vamos a aprovechar ese recurso humano pues para potencializar sus fortalezas Vamos a tratar de llevar un poco el instituto Hacia la prestación de un buen servicio Un servicio de calidad y que podemos ofrecerle a nuestros usuarios A los boyacenses un producto de excelente calidad Que es el servicio que nosotros les prestamos pues en cada uno de nuestros 10 puntos de atención La semana inmediatamente anterior fue adelantada la sesión por la educación En las instalaciones de la Unitrópico En este evento se contó con la presencia del gobernador de Casanare Josué Lirio Barrera Quien ratificó que se encuentra comprometido 100% Con la educación superior pública del departamento Hemos dejado recursos, hemos hecho gestión, hemos generado posibilidades Para que la educación superior pública en el departamento sea un hecho Lo que podamos hacer, ellos han manifestado que necesitan terreno para ellos construir Y si quieren construir en Casanare, bienvenidos sean Vamos a abrirles las puertas Porque lo que queremos de Casanare y de Yopal Hacer una ciudad universitaria Y generar la posibilidad de que todas las familias de Casanare Puedan tener acceso a la educación superior a muy bajos costos Primer vez que se aprueba una ley para Casanare que la Unitrópico sea pública Primer vez que se invierte en la UPTC para la infraestructura Primer vez que se hace un convenio con la Uniminuto Precisamente también para darle una construcción en como dato Para que empiece a prestar los servicios Primer vez que la Universidad Nacional hace pruebas de admisión en la región Y logramos más de 100 cupos, 100 dos cupos aparte de los que se lograron en Bogotá También estamos trabajando con la UIS, con la SAP y con la UNAD Nosotros queremos que Casanare sea una ciudad universitaria Y vamos a abrirle las puertas a todas las que quieran invertir acá Y quieran prestar sus servicios acá en el departamento Mientras bajen los costos de acceso a las universidades De la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz Sandoval El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya y personalidades Se realizó una ceremonia solemne en homenaje al Ejército Nacional Y a los municipios de Sotaquirá, Socha y Paya Con la urna Tierras de Libertad Con este evento se dio inicio a la clausura de los actos programados en la semana A las Puertas del Bicentenario Que constituye el inicio de la gran conmemoración del Bicentenario A Puertas del Bicentenario fue el evento aquí en Bogotá En este lugar histórico que es el Cantón Norte En el Teatro Patria Para abrir el escenario académico de discusión Frente a lo que representa para Colombia Y significa para Latinoamérica La batalla del Puente Boyacá Y la gesta libertadora Que tuvo sus mayores batallas Y más importantes batallas en nuestro territorio boyacense Así que muy contentos hoy Con la compañía de la Primera Dama de la Nación La doctora María Juliana Estamos felices de poder iniciar esta tarea De celebrar el Bicentenario por todo lo alto Para construir una historia Un futuro tan grande como nuestra historia Acto seguido en el auditorio José Celestino Mutis Se desarrollaron los actos protocolarios Con la intervención del Inspector General Del Ejército Nacional Mayor General Nicolásio Martínez Espinel Quien manifestó su agradecimiento A la Primera Dama Al Gobernador Y al pueblo boyacense Por la deferencia especial Que han tenido para con los soldados de la patria Bueno, Boyacá para nosotros Es la cuna de la libertad Tenemos soldados Símbolo sinónimo de arrojo De valentía De trabajo De entusiasmo Y nuestro ejército Nació en las tierras boyacenses A través de la batalla del pantano de Vargas Donde nace nuestra caballería Donde tenemos el ejemplo Del general Juan José Rondón Del sargento Inocencio Chincá En el puente de Boyacá Donde se cristaliza Esa campaña libertadora Para dar paso a la nación La semana cultural y académica Fue organizada por el gobierno de Boyacá A través de la oficina de relaciones nacionales E internacionales Casa de Boyacá Estuvo dignificada por presidentes y academias Organizaciones patrióticas Y personalidades Del orden nacional e internacional Quienes mostraron su visión Sobre el bicentenario De la campaña libertadora De 1819 Refrendando la grandeza Y jerarquía de Boyacá En la historia TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá Está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor De 12 mil millones de pesos Un super millonario De 100 millones de pesos 5 premios extraordinarios De 50 millones de pesos 5 premios especiales De 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios De 10 millones de pesos Además gana con nuestro Raspa Millonario Un carro último modelo Smartphones Y miles de fracciones El mejor plan de premios Al mejor precio Todos los sábados A las 10 de la mañana No se pierda un completo resumen De las noticias Que fueron tendencia Terminen la semana Bien informado Con la actualidad Del gobierno Carlos Amaya Síganos en Arroba GoP Boyacá en Twitter Y vea nuestra transmisión En vivo A través de la página oficial En Facebook De la Gobernación Los esperamos Todos los sábados A las 10 de la mañana El noticiero De la Gobernación De Boyacá Matricule sus vehículos O traslade sus cuentas A cualquiera de nuestros Puntos de atención Y obtenga descuentos Del 50% En el pago de sus impuestos El próximo año Y el 20% En el 2019 Y por pronto pago Obtenga Un 15% De descuento adicional Mayor información En www.izboy.gov.co En el Boyacá Es crear cultura vial Instituto de Tránsito Y Gobernación De Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Bienvenidos a Cultura En TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social El gobierno de Boyacá En cabeza del ingeniero Carlos Andrés Amaya Cumplió con la promesa De inaugurar El Festival Internacional De la Cultura Del Agua y el Ambiente En su versión Número 46 Con una de las artistas Que han representado El departamento A nivel nacional Juliet Pesca Más conocida Como La Carranguerita Fue la encargada De dar apertura A este festival Donde reunió Más de 2.000 personas En una noche Donde los boyacenses Disfrutaron Al ritmo tradicional De la Carranga Este evento Fue acompañado Por la gestora social Del departamento Nancy Amaya La primera dama La primera dama La primera dama de Boyacá Daniela Asís Fierro Y la secretaria De cultura María Inés Burgos Quienes por su parte Hicieron entrega Del decreto De exaltación Y diploma De reconocimiento A los artistas Que han llevado En alto El nombre del departamento Como el acordeonero Ronald Torres Y por supuesto La Carranguerita El maestro Gustavo Adolfo Rengifo Escritor Autor Y compositor De obras Para niños Mauricio Carvajal Ganador Del Grammy Latino Y Pedro Guerra Cantante Español Artistas Que también Recibieron Distinciones Especiales En el FIC 2018 Del agua Y el ambiente TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Proyecto de vivienda De interés social Multifamiliar Las Maricelas Diseñado Para ofrecer A la comunidad Soluciones de vivienda Con calidad humana Y servicio De responsabilidad Social Pensando siempre En las familias De Yopal Y su bienestar Ubicado en el barrio El Recuerdo Cerca del terminal De transportes Aeropuerto El Alcarabán La manga De coleo Víctor Hugo Prieto Y conectado A la mejor zona De inversión Las Maricelas Es un espacio Urbanístico Que nace Pensando En las familias De Yopal Brindándole Soluciones de vivienda De calidad A la comunidad Disfruta De la alta calidad De vida Que las Maricelas Te ofrecen Los apartamentos De las Maricelas Cuentan con 60.17 Y 60.28 Metros cuadrados Los cuales Constan de Sala comedor Cocina Zona de lavandería Dos habitaciones Auxiliares Baño auxiliar Habitación con baño Privado Y balcón Los cuales Se entregarán Habitables Las Maricelas Las Maricelas Cuentan con Zonas comunes Zonas verdes Plazoletas Salón comunal Piscina Zona de juegos Infantiles Portería Vías internas Vías internas Y parqueaderos Un proyecto Que brinda A la familia Niños Personas En condición De discapacidad Y adultos mayores Espacios de confort Y bienestar Siempre pensando En las familias De Yopal Gracias a la gran Gestión de la Gobernación De Casanare En cabeza Del señor Gobernador Josué Alirio Barrera Y su administración Con paso firme La oficina Asesora Del grupo Gestor De planes Y programas De vivienda Departamental Y el gobierno Nacional A través De su programa Mi Casa Ya Quienes han unido Esfuerzos Para hacer Del sueño De tener Vivienda Una realidad Para las familias De Yopal TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social El líder De la provincia De Occidente Del departamento De Boyacá Jonathan Sánchez Sigue con su firme Intención De aspirar A la gobernación Para ello Sánchez Está en el proceso De construcción De un proyecto Que sea avalado Por firmas Es decir Que sea la comunidad La protagonista De su futuro Político Quiero pedirle A los boyacenses Que a partir De este momento Nos permitan Recibir su respaldo Para poder ser Candidato a la gobernación De Boyacá Yo tomé tal vez El camino más difícil Que era Buscar el aval Para la gobernación De Boyacá A través de las firmas La registraría Nos pide Que mínimo 50 mil boyacenses Deben de firmar Para que yo pueda ser Y nuestro movimiento Independiente Pueda presentar nombre Para la gobernación De Boyacá Hoy tenemos Una gran posibilidad De ganar Pero primero Tenemos que hacer La tarea La recolección De firmas Y por eso Es el llamado A la unidad Del departamento De Boyacá A construir Un departamento Unido Sin polarización Y sobre todo Un departamento Que se convierta En un escenario De competitividad Del orden nacional Como punto Como punto de partida El exdiputado Dio a conocer Semanas atrás El logo oficial Del movimiento Ciudadano Juntos es momento Estrategia Con la que se plantea El propósito Para buscar Ponerse al frente De Boyacá En el periodo 2020-2023 De igual manera El precandidato Ofreció una rueda De prensa Y dio a conocer A los medios De comunicación El eje central De la propuesta La cual se basa En generar La triangulación Entre el gobierno Central La academia Y la empresa Privada Con el fin De dinamizar La economía Para crear Mayores oportunidades Para los boyacenses TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social La comunidad Del municipio De Resetor Después de más De 20 años Ahora reciben La construcción Del pavimento En concreto Hidráulico En la maya Vial urbana Un proyecto Respaldado Por la gobernación De Casanare La asamblea Departamental Y la alcaldía Municipal Para mí es un Un orgullo De que se haya llegado Acá o algún día Este pavimento Porque ya hace Más de 15 años Vivimos acá Y nunca se había hecho Lluvias Mucho barrial Los niños No pueden salir A jugar Agradecerle A Dios Porque hemos sido Bendecidos Cada día Mucho bonito Nada más Ah, estoy Está en la carrera Pero número uno Muchas gracias Gobernador Porque la verdad Siempre que he podido En estos dos años Y medio Lograr llevar Hablar con su merced Presentarle un proyecto Se ha visto La voluntad Pero gracias A esto Pues hemos tenido El trabajo Así como más estable Es una buena obra Del gobernador Porque de todas maneras Ningún gobernador Había hecho por el barrio Yo diría que Más o menos Un 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 90 Un 95% Va a mejorar Las condiciones de vida Para Para este barrio La verdad prevalece Por encima de las intrigas En Resetor Hacía más de 20 años Que no llegaba Una buena noticia Y hoy Están pasando Cosas buenas La economía De 1.324 familias Está mejorando Y su calidad de vida También Con la obra De pavimento En concreto hidráulico En la malla vial urbana Por más de 2.300 millones de pesos Serán una realidad Pues ahora Sus habitantes Tendrán el 100% De sus calles Pavimentadas Más de 200 familias Se beneficiaron Gracias a los empleos Directos Generados Para la ejecución De este proyecto Que comprenden La excavación Conformación De terraplén Estructura de pavimento Autoseñalización vial Traslados de redes eléctricas Obras complementarias Acometidas Sumideros Tubería PVC Pavimento en concreto Hidráulico Entre otras Los receptoreños Podrán disfrutar De caminar En las tardes Por su vecindario Con la tranquilidad De que jamás Volverán a tropezar En su idea De ser felices TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social La Lotería de Boyacá Está estrenando Plan de Premios Un nuevo premio Mayor de 12 mil Millones de pesos Un super millonario De 100 millones de pesos Cinco premios Extraordinarios De 50 millones de pesos Cinco premios Especiales De 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios De 10 millones de pesos Además gana Con nuestro Raspa Millonario Un carro último modelo Smartphones Y miles de fracciones El mejor plan de premios Al mejor precio Todos los sábados A las 10 de la mañana No se pierda Un completo resumen De las noticias Que fueron tendencia Terminen la semana Bien informado Con la actualidad Del gobierno Carlos Amaya Síganos en Arroba GoP Boyacá En Twitter Y vea nuestra Transmisión En vivo A través de la página Oficial en Facebook De la Gobernación De Boyacá Los esperamos Todos los sábados A las 10 de la mañana El noticiero De la Gobernación De Boyacá Matricule sus vehículos O traslade sus cuentas A cualquiera De nuestros puntos De atención Y obtenga descuentos Del 50% En el pago De sus impuestos El próximo año Y el 20% En el 2019 Y por pronto pago Obtenga Un 15% De descuento adicional Mayor información En www.izboy.gov En el Boyacá Es crear cultura vial Instituto de Tránsito Y Gobernación De Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Bienvenidos a Cultura En TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social El mandatario De los boyacenses Carlos Andrés Amaya Radicó ante la Asamblea De Boyacá El proyecto De ordenanza 043 Que busca redistribuir Los recursos De la estampilla Procultura Para apoyar el sector Y en especial Las bases De estas organizaciones Si se hizo Ya aumentamos Los recursos Y la segunda Tarea era Distribuirlos De una mejor manera Y esa distribución Era lo difícil Cuando hay más Platica Pues por supuesto Hay que revisar Con detenimiento Donde se ponen los recursos Y puedo contarles A ustedes Que casi La mitad De esta Recaudo De estampilla Procultura Irá directamente A los procesos De base A los sectores Culturales Y a las organizaciones De base En todo el departamento Y creo que eso es lo más Relevante De esta ordenanza Los consejeros De cultura Celebraron esta Iniciativa Y acompañaron Al gobernador En la erradicación Del proyecto Manifestando Su agrado Al saber Que se tendrá Una mayor oferta Económica Para apoyar El fomento De las artes Y de la cultura Del departamento Crea una redistribución De la estampilla Primero se subió Del 1 al 1.5 El recaudo Y ese 1.5 El recaudo Logramos que el 60% Quedara orientado Directamente a programas Que benefician Al sector cultural Entonces Vamos a tener Una carpeta De estímulos Que no existe En el departamento Hoy acá Con un 20% De la estampilla Es decir Que es una carpeta De cerca de 1000 A 1200 millones De pesos Donde pueden participar Todos los artistas De todo el departamento Porque es una convocatoria Pública Y a fortalecer La carpeta De mitografías culturales Que apalanca Procesos culturales Como formación De gestión De producción Para las artes Y la cultura Según la Secretaría De Cultura Y Turismo De Boyacá Con este proyecto Se respaldan Los procesos De fomento A la cultura En el departamento Y se fortalece La política pública TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Con un trabajo Conjunto Entre la gobernación De Casanare La asamblea Departamental La alcaldía Y el consejo Municipal Con un megaproyecto Se está logrando La conexión Entre los departamentos De Casanare Meta Y Boyacá Este proyecto Es el puente Sobre el río Cruciana Lo estamos construyendo Costa de una estructura Metálica Que consta De dos vigas Y dos arcos Que están haciendo Realidad Esta obra Tan importante Para el municipio De Tauramena No solamente Para el municipio De Tauramena Sino para municipios Como Monterrey Y Villanueva Que van a lograr Un acceso Mucho más rápido A conectarse Con el departamento De Boyacá Sé que es una obra Difícil muchachos Pero este equipo De trabajo Compuesto por personal De paso firme La vamos a sacar adelante Los resultados Hablan del trabajo Honesto Se está construyendo En Tauramena Sobre el río Cruciana Un puente majestuoso Una mega obra Para mostrar Con esta inversión De catorce mil novecientos Millones de pesos Tauramena Se levanta Como una de las ciudades Con una proyección De la región oriental De Colombia El trabajo Entre la gobernación La asamblea La alcaldía Y el consejo municipal Está logrando La conexión Entre Casanare Meta Y Boyacá Con este paso De Tauramena Monterralo Se está materializando Una de las obras Más importantes Para el municipio De Tauramena Gracias al apoyo Incondicional De nuestro gobernador Nosfer Lirio Barrera Llevamos más de treinta años Nosotros aquí Las comunidades De este sector Luchando Este proyecto Y hoy gracias a Dios A nuestro gobernador Y a la administración Que nos hicieron posible Este sueño Que teníamos nosotros Los Taurameneros Nosotros somos agricultores Sembramos maíz Sembramos plátano Vivimos acá De nuestra región De Tauramena Y nosotros Gracias al gobierno Que nos está haciendo Ejecuentos Entre empleados Directos Indirectos Bienes y servicios Se benefician A por lo menos Quinientas treinta Familias Que ven como Estas obras Traen desarrollo Y bienestar Para la región Por estos ciento veintisiete Metros de fuente Metálico No solo pasarán Peatones y vehículos También se movilizarán Los sueños de progreso De toda una región Que busca convertirse En la más cooperativa Del país Un gran orgullo Será la de aquí a mañana Que va a aprovechar Todas las oportunidades Que nos está haciendo El señor gobernador Esto es hacer buenas horas TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero Con sentido social La gobernación De Casanare Extiende una invitación A todo el departamento Para que se haga Partícipe De la feria Llanerito Rebajón Con el fin De apoyar El comercio Y a los empresarios Yopaleños Quienes han venido Buscando estrategias De crecimiento Y desarrollo comercial En el departamento La asociación De empresarios Y comerciantes De Casanare Se unió Y estamos reviviendo Esa feria comercial Que existía En nuestro Casanare Hace muchos años Que se llamaba Llanerito Rebajón Este fin de semana Estamos de fiesta Porque es la primera Feria comercial El gran rebajón Con la asociación Empezamos vinculados 70 almacenes Luego llegamos a 90 El día de hoy Llegamos 101 Almacenes Afiliados A la asociación De empresarios Y comerciantes O sea que Si compran En los almacenes De asociación De la asociación Que los identifican Con el afiche Y el sticker Reclama tu boleta Por compras superiores A 20 mil pesos Para el sorteo De estas 5 bicicletas Pero todas estas boletas Van a estar disponibles Hasta el 29 de diciembre Que es donde Vamos a dar La premiación grande Vamos a dar 4 motos 4 neveras 4 televisores 4 televisores Y 8 ciclas Como tv noticias Boyacá y casanare Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacacacanare.com Y recordemos los titulares De la presente emisión Con éxito finalizó El Festival Internacional De la Cultura En su versión Número 46 El departamento De casanare Se consolida Como líder nacional En aprobación De proyectos Habitantes Del barrio El Dorado En Tunja Piden más atención De la administración Municipal Y departamental Fueron entregadas 45 nuevas viviendas En el núcleo urbano Número 2 De Yopal El instituto De tránsito De Boyacá Y Tboy Estrena gerente El gobernador De casanare Ratifica su compromiso Con la educación Superior Pública Se dio inicio A la conmemoración Del bicentenario Con la presencia De la carranguerita Fue inaugurada La versión Número 46 Del FIC 2018 Del agua Y el ambiente Y así será El proyecto De interés social Multifamiliar Las Maricelas En Yopal El precandidato A la gobernación De Boyacá Jonathan Sánchez Realizó La inscripción De firmas El municipio De recetor Recibe La construcción Del pavimento En la maya vial Urbana El gobernador De Boyacá Radicó Proyecto Ante la asamblea Del departamento Que modifica Estampilla Pro Cultura Y avanza El megaproyecto Para conectar A los departamentos De Casanare Meta Y Boyacá La feria Llanerito Rebajón Busca apoyar El comercio Y los empresarios Del departamento TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Tres De los departamentos De la asamblea Vitor 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 De los departamentos Gracias por ver el video.